El homenaje se lo merece, se lo ganó, se lo ganó por lo que significa para esa institución y bueno, ojalá y tenga un día redondo, un día especial. El homenaje está, se lo tenían que hacer tarde o temprano, es de los mejores de la historia y es una persona que en los momentos más bravos de los equipos, él pedía la pelota, no se escondía, no había un día que no esté feliz y eso contagia mucho a todos. Ahí sí tuvimos varios, algunos encontronazos jugando como rivales. En la final del 2007 me enojé con Pino Cuevas porque me lo defendió y ahí nos agarramos entre los dos. En realidad siempre fue un jugador que había que tener mucho cuidado. Se lo merece por todo lo que ha hecho en el fútbol mexicano, lo que ha dejado y qué bueno, no por él, me daría mucho gusto. La desfachatez para jugar, o sea, no le importaba si le salía bien, mal, si se tropezó. Él intentaba las cosas y yo creo que por eso fue como fue. Genio y figura mi compadre. Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comex Masters. En esta ocasión vamos a tratar el tema de Cocteau Blanco que se despide este fin de semana contra el equipo del Morelia. Una despedida muy rara o un homenaje que le hacen a Cocteau Blanco. Más que despedida un homenaje. Tardío, no tardío. Contra un equipo de primera división en plena liga. Cosas raras del fútbol mexicano. Pero bueno, saludamos a Ángel García Torraño. Ángel, ¿cómo estás? Hola, José Ramón. ¿Cómo están todos? Ojalá pueda participar el auditorio. Saludamos también al Roberto Alves Ságuer. La pregunta que tenemos para que todos puedan hacerlo a través de Twitter, arroba Comex Masters. La pregunta es, ¿Cocteau Blanco es el máximo ídolo americanista? Ságuer, ¿cómo estás? Hola, José Ramón. Ángel, un gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. En la línea telefónica, Cocteau Blanco. Cocteau, ¿cómo estás? Hola, José Ramón. ¿Cómo estás? Saludos de Ságuer y de Ángel García Torraño. Dos, uno, gran americanista como Ságuer. Otro, intenta ser americanista como Ángel García Torraño. No, ese es americanista. Torraño es americanista y Ságuer es mi cuñado. Ságuer es tu cuñado. Respeta, eh, José Ramón. Está bien que eres alcalde y todo, pero respeta, eh, porque si no, te puedes poner en problemas. Oye, con tema rápido, dinos qué es más difícil, ¿el fútbol o la política? En la política, José Ramón. ¿Más difícil? Mucho más difícil. ¿Hay muchas patadas o qué? Sí. Más bien golpes bajos. Muchos golpes bajos y muchas tranzas, José Ramón. Muchas tranzas. Qué pena, ¿no? Así es. Qué pena, qué pena. Oye, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Más como jugador o más como político? Pues con las dos cosas, José Ramón. Fíjate que en la política también se hacen las cosas bien y ayudas a la gente. Te reconocen también tu trabajo, ¿no? En el fútbol, bueno, yo estoy ya reconocido, pero esta es una nueva etapa en mi vida. Yo sé cómo puedo ayudar a la gente, ¿no? Lo que le falta, lo que necesita. ¿Cuál fue el momento que más te causó alegría y satisfacción de haber vivido en el América durante esa gran trayectoria que tuviste? Cuando quedé campeón, y cuando jugué, cuando jugamos con Benjáquez, que tenemos un equipazo, eso creo que fue lo más bonito, ¿no? Porque la gente salía contenta del estadio, goleábamos, acuérdate, que 4-5-0. Correcto. Entonces, creo que fue una etapa muy padre para mí. Oye, Cuau, ¿hubieras preferido retirarte el 12 de octubre, cuando se cumple 100 años América? Se habla de Paris Saint Germain, que podrá ser el rival. ¿O prefieres retirarte en un partido oficial? ¿Tú lo escogiste? ¿Tú lo platicaste con la directiva? Mira, desde diciembre ya se había llegado a un acuerdo y todo. Se había firmado todo. Y yo iba a jugar el primer partido contra Puebla. Y por compromiso pues ya no se pudo. Luego iba a jugar contra Santos. Y ya me lo cancelaron también por compromisos míos y de ellos. Entonces ya el partido era o con Morelia o con Tijuana. Entonces le dije, no, pues ya con Morelia, ya con Tijuana ya va a ser hasta abril. Entonces ya es mucho tiempo, ya es un año. Digo, ya dame chance, porque yo ya desde diciembre ya estaba entrenando. Bueno, ya ni había comido ni pavo, ni pozole, ni nada. Torta de bacalao. Torta de bacalao. Y estaba entrenando, entonces me dijeron siempre, no, entonces paré un ratito de entrenar. Que siempre, bueno, he estado haciendo ejercicio, pero prepararte bien para el partido, que es muy importante. Cuauhtémoc, ¿qué gol recuerdas más? Yo recuerdo mucho aquel de Bélgica y tú recordarás otros, porque tú los hiciste. Yo recuerdo aquel gol que le hiciste a Bélgica de empate a dos goles en un mundial de fútbol. Yo creo que hay tres muy importantes, el de la Copa Confederaciones, el que tú dices, el de Bélgica. Que la verdad, soy honesto, si la vuelven a poner así no la vuelvo a meter en mi vida. Yo me aventé y gracias a Dios fue gol. Y uno que le hice al Atlas. Ah, claro. Cuando estaba la golpe dirigiéndolo. Exactamente. Ese creo que fue uno de los, para mí uno de los mejores goles. Uno de los mejores goles. Oye, Coctemo, dime, ¿qué fue lo que más te ocasionó problemas en tu carrera? ¿La lesión que tuviste tan seria o a veces ser un poco indisciplinado? No, yo creo que la lesión, José Ramón. Mira, de lo de indisciplinado, bueno, yo creo que son calenturas del partido. Ahorita si vuelven a hacer, en verdad que no lo volvería a hacer cuando golpeaba a los rivales o me enojaba con los árbitros. Hoy si vuelven a hacer, no lo haría, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, piensas ya las cosas. Ahorita que eres una persona ya madura, piensas las cosas, estás más consciente de lo que hiciste. ¿Qué te gustaba más, el pase con la espalda o la Cuauhtéminha? Yo creo que la Cuauhtéminha. La Cuauhtéminha quedó muy marcada. Una pregunta que tengo mucha curiosidad en hacerte. ¿Le volverías a pegar a Faitenson por portarse como suporta contigo? No, acuérdate que yo le pedí disculpas. Ramón, usted ahí me hubiera arrepentido. Ya estás arrepentido de eso. Oye, Cuauhtéminha, ¿ya estarás tranquilo con la directiva América y con América después de este reconocimiento? Porque muchas veces manifestaste que te sentías no muy agradecido con América. Pues mira, en primera, Jorge, les quiero agradecer a Emilio, a la directiva, por darme esta oportunidad. Yo, como lo había comentado muchas veces, yo quería jugar un partido oficial con la América. Yo le había dicho muchas veces que, bueno, pues un reconocimiento. Yo lo puedo hacer mucho ahí en el Zócalo, que me den una plaquita, yo las puedo comprar sin ningún problema. Pero yo lo que quería realmente era jugar un partido oficial y la gente también lo pedía. Entonces, me estoy contento, estoy la verdad muy feliz. O sea, es un punto importante, Cuauhtéminha. Entonces, tú sí querías jugar un partido oficial y no, más que nada, para ti era como una despedida y no lo sentiste así como un homenaje que la América le estaba haciendo hacia ti, hacia tu persona. ¿Es correcto la interpretación? Porque en esas dudas uno podría entender que sería tal vez en un marco mucho más esplendoroso, mucho más adecuado, que fuese precisamente el 12 de octubre, en el aniversario de la América por sus 100 años. No, mira, yo lo había dicho muchas veces a la directiva, que a mí me hubiera encantado jugar un partido oficial, llámese Morelia, llámese Dorado, o sea que sea, pero un partido oficial. Y bueno, que si va hasta el 12 de octubre, un partido, no sé contra quién vayan a jugar, pero a mí me interesaba mucho jugar un partido oficial con la América y despedirme. Oye, como americanista, ¿qué representa José Ramón para el americanismo, para los americanistas, para los futbolistas como sabe? Es americanista del clóset, nada más que, tú sabes que siempre quiere llevar la, siempre quiere llevar la contra para tener rating ahí. Sí. Pero es americanista, él lo lleva muy dentro de su corazón, tiene el escudo de la América. Te voy a vigilar muy bien como alcalde, mi querido Coctemo, te voy a vigilar, ¿eh? Dime, Coctemo, ¿cuáles son los tres grandes jugadores que tú reconoces en la América? ¿Tres grandes jugadores? Uno es Zague, no porque esté ahí, Antonio Carlos Santos, es que hay varios, como Antonio Carlos Santos, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y Luna. Zague también recuerda tres, te los va a decir. Sí, por supuesto, Coctemo Blanco, lo incluyo, sin duda alguna, Antonio Carlos Santos, pongo a mi padre, obviamente, porque es padre de la cuna. Y no es porque también estoy hablando con Coctemo, o sea, ha habido varios, Reynoso, yo creo que hay unos cuatro o cinco jugadores, sin duda alguna, que representan totalmente lo que es el americanismo, ese estilo de vida. Y Coctemo también, no porque estoy hablando con él, es uno de ellos y así siempre lo he sentido y lo he manifestado. Coctemo, te quería preguntar, ¿tres entrenadores que marcaron tu carrera como futbolista? Benjaquer, el profe Mesa y La Puente. Benjaquer, Mesa y La Puente. Sí. Y de las tres figuras que yo pondría en la América serían Coctemo, Zague y Antonio Carlos Santos. ¿Te parece bien? Sí, a mí siempre me gustó el Negro Santos, José Ramón. Oye, Juan, ¿hubieras jugado en Chivas, Pumas o Cruz Azul? Mira, al final de cuentas, señor Torraño, yo creo que tienes que irte al equipo donde si te pagan, pues tienes que ser profesional y respetar esa playera. Que obvio que mucha gente no te lo va a perdonar, pero si también algún día ya no les interesa la América y te cambias de plaza, pues lo pensaría también, ¿no? Porque tú sabes que la rivalidad es muy fuerte, pero ¿sabes qué? Hay más rivalidad entre Pumas que contra Chivas por las fuerzas básicas de hace mucho tiempo. Si Vergara te habla ahorita, ¿trabajarías con él? ¿Quién? Vergara. No, pues es que está bien. Complicada la situación. Está complicada la situación. No, está difícil, ahorita está difícil. Ahorita deja que salga del hoyo primero porque se le dé gracias a Dios que Dorados está ahí, porque si no, la verdad que... Oye, Coctemo, ¿y técnico te gustaría ser? Sí, José Ramón, fíjate que lo pensé, lo pensé hace cuando me retiré, pero bueno, ahora estoy emprendiendo esta oportunidad, ¿no? Oye, Coctemo, ¿te tocó jugar con Sague? ¿Te tocó jugar con Sague? Sí, cómo no. Sí. ¿Qué recuerdas de Sague? No, pues era bien rápido. Yo le decía, ahora sí, es que se acordaba cuando robaba carteras ahí en Brasil, José Ramón. Entonces me dijeron, tírasela larga, que se robaba carteras. Ese es ratero, cuidado, Coctemo. Lo de cuñado, ¿por qué es, Coctemo? Lo de cuñado, ¿por qué es? Es que el otro día, hace mucho tiempo, cuando yo estaba jovencito, me presentó a su hermana y ya sabes, quería que anduviera con ella. Hubiera sido un honor tenerte en la familia, Coctemo. Aunque seas feliz como alcalde, que te vaya muy bien el partido de despedida. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias. Les mando muchos saludos y esperemos hacer un buen partido. ¿Cuántos minutos crees que puedas jugar, Coctemo, o te alcanzaría para jugar? ¿Estás dispuesto o hay algún acuerdo con la gente de la América? ¿Cómo está la situación? 30 minutos del primer tiempo. 30 minutos, está muy bien, Coctemo. Muchas suertes. Muchas gracias, Coctemo. Felicidades por tu homenaje. Y arregla los baches de Cuernavaca, Coctemo. Órale. Y pague el predial, José Ramón, por favor. No tengo blanco. Pausa. Estamos de regreso en el Comex Masters. Ángel tiene una pregunta para el auditorio y después una entrevista con Gerván Villa, compadre de Coctemo. En Twitter, José Ramón, arroba Comex Masters. Sí, nos pueden poner cuál es el gol para ellos más recordado de Coctemo. El gol más recordado. Bueno, perfecto. Y ahora sí, escuchamos a Germán Villa. ¿Qué lugar ocupa Coctemo Blanco entre los jugadores mexicanos? Sin duda, de los más grandes, de los que la gente se va a correr toda la vida. O sea, como él hay bastantes o muchos. Pero él es, él por lo que te dije, por la desfachatez que tiene, por el descaro, por cómo es, por su forma de ser. Es muy, muy querido y muy recordado. Mejor genialidad, Coctemiña o pases con la espalda. La Coctemiña. Más odiado por Coctemo, ¿David Faitelson o Ricardo Lavolpe? No, yo creo que Lavolpe. Yo creo, eh. ¿Qué título disfrutaste más con Cuau? ¿Campeón de confederaciones o campeón con el América? Con el América. Mejor festejo, ¿el del perrito o frente a Lavolpe? Frente a Lavolpe. Sí, sí, sí. Te voy a interrumpir y perdón que me extienda. Aparte, me acuerdo que me encontré a Lavolpe. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Lo saludé. Hola. Pica Piedra, ¿cómo estás? Te voy a pedir un favor. Decirle a Blanco, a Terraza, a Lara, que ya paren conmigo, que se me tienen podrido. Yo les digo. ¿En dónde tuvo mayor impacto, en el América o en el Tri? Yo creo que en el Tri. Para mí, sí. Porque, bueno, al final, si lo mides en logros o lo quieras, pues, con la selección ganamos más, creo. Y una anécdota que tengas tú con Cuauhtémoc. La guarda de Kiko, el delantero, buenísimo. Anotó un gol y, pues, bueno, ya te puedes deslizar porque regan la cancha, ¿no? Aquí todos se atoran. Y le digo, mira, padre, si anotas gol así, oye, sí, está bueno. Y me decían, no, pero si anotamos. Y le digo, ay, cálmate, yo no anoto. Así quedó, así quedó. Y anotó ese día y así festejó. Otra, se los va a contar aquí rápido. Íbamos a Italia, creo. Íbamos en el avión. Y llevaban el vagabón. Y campos, todos empezaban a jugar vagabón. Y yo iba con Gote, para variar también en el avión. Y Jorge y Cuau, estaban haciendo, porque habíamos ido a cenar una noche antes, estaban haciendo planes que iban a comprar unos caballos y que los iban a llevar a correr al hipódromo. Y eran los mejores compadres. No, 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 no sabes. Entonces empiezan a, abren el vagabón. Y Jorge, sentado, Cuau, hincado, íbamos hincados, subiendo hacia allá. Y no sé qué, este, jugada hace Jorge. Y mete Cuauhtémoc en la mano o algo así. Y le dice, no, aquí no, tírale acá. Y le dice el otro, ¡Eh, cabrón, no estás dando mi ficha! Jorge. Y le pega Cuauhtémoc a Jorge. Y se prende Jorge. No me estás pegando, hijo. Y se empiezan a nadar en el avión. Imagínate, se empiezan a pelear. Y Cuauhtémoc volteando y dice, vas a ver, compadre, vas a ver. Ahorita que bajemos del avión, le voy a romper toda la mano. P*** el lanchero, que quién sabe qué. Y todos ya saben riéndonos. ¿Qué pasó? Ya no van a comprar los caballos. Bueno, no conocemos la faceta de bromista de Villa, pero nunca pensamos que Campos y él se fueran a pegar en un avión. Bueno, con Cuauhtémoc. La verdad es que Villa siempre fue muy bromista. Tenemos a David Feiterson, que él cubría mucho los colores de la América y a Cuauhtémoc Blanco. Para David, tres preguntas rápidas. ¿Crees que podemos colocar a Cuauhtémoc Blanco como el máximo ídolo de la América? Bueno, yo diría como uno de los máximos ídolos de la América. Un saludo a José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también a tus distinguidos acompañantes en la mesa. Uno de los grandes ídolos de la última época. Y yo señalaría incluso que comparado con lo que tiene hoy la América, porque la América siempre ha tenido muy buenos futbolistas a lo largo de su historia. Hoy tiene un plantel completo, está viviendo una época diferente, pero hoy le falta ese sentido de pertenencia que Cuauhtémoc le daba al conjunto de la América. Y Cuauhtémoc era eso, era un chico de barrio, barrio duro de la capital de México, pero con la suficiente capacidad intelectual, y fíjese que no es un hombre preparado, pero con la suficiente capacidad intelectual para entender lo que significaba la América, quiénes eran los grandes rivales de la América, y cómo tenía que comportarse en la cancha, e incluso fuera de ella. Muy bien, me imagino, David, que te acuerdas de aquel incidente en Veracruz, que después en el aeropuerto llorabas, y llorabas, y llorabas. Bueno, supongo que sí, mucha gente piensa que cuando yo hablo de Cuauhtémoc lo hago con cierto rencor, o algún tipo de antipatía, y no, para nada. Yo al final del día creo que la agresión física que sufrí en Veracruz no era una cuestión personal, era algo que él buscaba saldar o vengar por algún otro tema, de una parte de la misma televisora en la que yo trabajaba en ese momento, que hablaba de, y José Ramón lo sabe bien, que hablaba de más de espectáculos, y habrían dicho alguna cosa sobre su vida personal. Nosotros jamás nos metimos con la vida personal de Cuauhtémoc, que quede bien claro, su vida personal es muy su problema. Nos metíamos con la parte futbolística. Yo creo que Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo, sí, para una clase trabajadora, luchadora, en México, que nos demuestra que finalmente, a pesar de los obstáculos, de las carencias, a pesar de la falta de preparación, se puede llegar a luchar, se puede llegar a trabajar, y se pueden lograr muchas cosas. Ahí sí que es un ejemplo Cuauhtémoc Blanco. Muy bien, ¿tienes algo que comentar? ¿Algo extra? ¿Algún mensaje, David Faiteson? Muchas gracias, José Ramón. Te mando también una felicitación para ti, José Ramón, porque si el americanismo cumple, bueno, la América cumple 100 años, a ver cuándo festejamos también el antiamericanismo, José Ramón, y hacemos un programa especial, invitamos tú. Lo que Cuauhtémoc significa para el americanismo, tú, José Ramón, lo significas para el antiamericanismo. Así que podemos hacer una fiesta, un programa especial también, para conmemorar eso. Muy bien, Faiteson, muy bien. Vamos a una pausa en Comics Masters y regresamos para los festejos más auténticos, más especiales de Cuauhtémoc. Pues no puedo decir más, es grande, Cuauhtémoc es grande, simplemente, en una sola palabra, es el ídolo mexicano. Pues un crack, un crack, algo bonito para los mexicanos, lo mejor que hemos tenido últimamente, chido. El mejor, es, en el América es el mejor que ha llegado, el, incomparable, incomparable. Bueno, recordamos los festejos, aquí le hacía como tiburón, jugaba con el Veracruz, así, una aleta de tiburón. Este es un golazo, se lo hace al equipo de Brasil en la conferencia. Bailando como si fuera el Jarabe Tapatío. Un golazo, golazo. Y baila, baila, ¿no? Como si fuera el Jarabe Tapatío. Uno de los mejores goles de Cuauhtémoc. La Puente, justamente. Y aquí, de banderillero. La Chivas. Venga, ¿quién era el toro? Exacto, Raza. Exacto, Raza. Y este famoso perrito. Este no... No, no es muy bonito, no es muy agradable. Muy ejemplar, digamos. Es mejor el que le hace, justamente, a la Volpe. Se quita todo, Héctor López, que era central de Atlas. Y Rájel, el portero. Y la Volpe dice, ándale, ándale. Es que la Volpe tuvo momentos muy difíciles y complicados. En su forma de ser, como bien mencionó Villa, llamaba de picar piedras a varios de esa generación. Y Cuauhtémoc como el gran líder de ese grupo, porque sí era el máximo representante, bueno, hace el gol y no duda en festejar de esa forma con la Volpe. El cielo, ¿Cuauhtémoc blanco es el mejor 10 de la historia mexicano? ¿Sabe para ti? Sí, yo creo que lo pondría entre los tres, sin duda alguna, mejores. No tengo duda de eso. Para Torraño es mejor 10 que todos. Si le dices, es mejor Cuauhtémoc que pelee, va a decir, sí, es mejor Cuauhtémoc que pelee. Es mejor Cuauhtémoc que Messi. Sí, es mejor Cuauhtémoc que Messi. No, no, no. Estamos hablando de mexicanos, ¿no? Aquí dice mexicanos. ¿Fue mejor futbolista que Rafa Márquez? Mejor futbolista, es una pregunta difícil técnicamente, y por su calidad futbolística, sí veo, sobre todo porque el fútbol al final de cuentas está pegado al gol, y el que hace el gol, el que tiene ese don, siempre va a marcar una diferencia. En ese sentido, sí veo Cuauhtémoc mejor que Rafa Márquez. Por logros, no, por calidad, sí. A mí me parece que la calidad y lo que hace Cuauhtémoc no lo hace nadie más. ¿El legado de Cuauhtémoc será más grande que el de Chicharito? Sí, Chicharito creo que, obviamente, inclusive, ahí sí, en una comparación futbolística, podemos decir que es mucho más limitado Chicharito, y en un nivel mucho más bajo de Cuauhtémoc sin laguna. Cuauhtémoc es el mejor líder que ha tenido la Selección Nacional, mejor líder que ha tenido la Selección Nacional. Sin duda. Sí, el líder en el discurso, el único que se la rifaba y ponía las piernas y el pecho y hacía los goles, y decían en Honduras, aquí te esperamos, y en Costa Rica desde el aeropuerto te vemos, y en el Azteca había alguien que era Cuauhtémoc blanco. Exagerado, Torraño, exagerado. Hay que repasar los videos, por supuesto. Eres cuauhtémoc a morir. En la América se equivoca ofreciéndole un homenaje, ahora en ese momento. No se equivoca en ofrecer el homenaje, pero creo que no es el momento ideal. Yo sigo insistiendo, el marco sería un partido amistoso, en un marco de fiesta, en un marco de festejos de 100 años, de una gran institución, José Ramón. ¿Puede pasar inadvertido que obtiene el partido con Morelia Ángel? No, no, por su sola presencia, José Ramón, por su imagen. Sí, pero si juega 15 minutos y dice adiós. Sí, queremos pensar que va a conseguir grandes cosas, o grandes movimientos, o grandes jugadas, se ve difícil. Pero inadvertido, es lo único que nunca pasó con Cuauhtémoc. Jamás pasó inadvertido. ¿Octemoc sería un buen técnico? Yo creo que sí. Tiene el perfil, le gusta, tiene liderazgo. Ahí sí me parece que no. ¿No? El tema de transmitir y contagiar, y a lo mejor tratar de explicarle al futbolista que tiene que hacer en la cancha, me parece que estaría muy lejos de ser un buen técnico. Cuauhtémoc, hay que escribirlo con letras de oro. ¿Cuauhtémoc cometió un error entrando a la política? Ahí ya es cuestiones de... Ya es tema político. De tema político, de gustos, de inquietudes personales. Yo creo que no tiene necesidad. Cuauhtémoc está más allá de un puesto político. Sí, yo creo que se equivoca. Lo ideal para Cuauhtémoc hubiera sido prepararse. Otra vez, marcarlo con letras de oro. Sí, es que lo ideal para Cuauhtémoc... Bueno, después de que Saga ha contestado atinadamente y García Torraño ha contestado con el corazón y con el hígado, ya nos vamos, señores y señores de Commerce Masters. Agradecemos mucho a Ángel Ramón Torraño, que es más americanista que Cuauhtémoc. A Saga, que fue un gran ídolo de la América, un gran jugador. Gracias. Y a un servidor que, por supuesto, no quiere la América para nada. No, eres como Cuauhtémoc lo que dijo. Sí, hermano Águila. Hermano Águila. Hermano Águila. Podemos aceptar después de tanto... El interior, el interior... Hermanos Pumas. Recuerdo con mucho cariño a Coctémoc y sus momentos estelares. Hoy Coctémoc ha cambiado. Hoy es más tranquilo, es más maduro, es más pausado para decir las cosas, para hablar. Es alcalde de Cuernavaca. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse de las autoridades. Adiós, pásenla bien. A nombre de Comex Masters. Continuar con atrás. Desina de Cuernavaca. Comisión de Comisión de Costanza.